Ya vamos para Guadalajara, vamos saliendo, aquí está el José, que pasó, ya vamos para Guadalajara, ahora sí vamos a la reunión a ver qué tal se pone, ahorita ya son las 12 de la noche, no nos vayan a decepcionar, no nos vayan a decepcionar ahí de que vamos tan pinche lejos y no va a ir nadie, y pues a ver qué onda, este video lo estaremos subiendo al canal de YouTube, y pues vamos a grabar todo el desmadre de aquí mañana y si podemos quedarnos hasta el domingo. Entonces, mucho calor, pues a ver, vamos a ver qué onda, iremos grabando. Bueno, ya estamos aquí en Expo Guadalajara, desde el defectuoso, desde el DF hasta aquí, a la reunión de la 405, ya llegamos con el José, ya bien pinche tarde, desvelado, se desmadró el pinche autobús, estuvimos como 10 horas en el... El señor Mr. Increíble se encuentra allí enfrente. Allá va el señor Increíble, y pues vamos a seguir grabando, acabamos de llegar, son las 2, como las 2, algo así, y pues vamos a ver qué onda. Entonces ahorita seguimos grabando, allá está con Comics Tour. ¿Quieres que te armen de una vez? O allá adentro? Estaba visto un azco. ¿Eh? No pasaba. Sí, aquí estaría bien. Bueno, eso lo voy a editar. Ah, edición. Edición de video. Vamos a decirlo bien. ¿Estás te armo aquí? Sí. Estamos en busca de un baño, para cambiarnos. Ya que, pues, no podemos estar así aquí. Estamos entrando a la Concomix. Concomix. Salida, entrada, ahora vamos para allá. Primero vamos a buscar un baño. Entonces. Dijo que al fondo, o sea, sería así ya. Vamos a buscar un baño. Hay unos baños en la puerta de acá. Casi de atrás, o sea, estás aquí y ya es que hay un pasillo así. Ahí están los baños. Ah, ok, gracias. Ahí es donde entramos, así allá. Bueno, pues, hay mucha gente. Hay mucha, mucha gente. Y, pues, se ve que está chido por allá. Ahorita, ya nos dijeron dónde están los baños. Nos vamos a ir a cambiar. Ya llegaron los Spartans. Y ahorita vamos a ir a por los demás. A ver, ¿dónde más los vemos? José ya está bien cansado con su mochilota que parece como pípila. Y yo también tengo mi mochilota. Una bolsota, mi choncha. No, se ve arriba. Y, pues, está grande, por si se ve. Y, pues, vamos a ver, ahorita nos vamos a cambiar. Y, pues, vamos a seguir grabando con cómics. La reunión de la 405. Estamos a ver ahorita quién tanto vemos. Voy a grabar cuando vayamos llegando. Y, no, espera. ¿Eh? Y, ya llegamos a los baños. Ok, nos vamos a cambiar aquí. Bueno, hasta apenas ahorita nos acaban de soltar. Llevamos como una hora aquí. Y, acabamos de llegar aquí al stand de la 405. Llevamos como una hora aquí al stand de la 405. Llevamos como una hora aquí al stand de la 405. Llevamos como una hora aquí al stand de la 405. Y, pues, estamos viendo un placer de maño. ¿Qué tal se pone? Antes de escribirlo, empezamos a ir al hogar. Está toda la tropilla aquí. Llevamos a varios. Y, pues, a ver qué onda el poseyas está deshaciendo. El asclán. Ya llegó asclán. Muchas gracias, señor. Usted ha salvado mi vida. Usted ha salvado mi vida a mí, señor. Podría invitar... Seguimos grabando aquí. Estamos en Akon Comics el sábado. Supuestamente nos vamos a quedar los dos días. A mí, dime dos. Y pues a ver qué onda. ¿Qué? ¿Qué quién soy? ¿Qué quién soy? Si yo supiera eso, no estaría preguntándole todos lados. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grandísimo aplauso a nuestras amigas Ria y a Rebeca, a Rebeca y a Ria. Un aplausote. A ver, un momento, creo que nuestras amigas tienen por ahí una sorpresa. Oigan. Ahora ustedes ya saben que Ria viene de Italia y así como la vende guapa y sexy y todo, hablando italiano es otra cosa. Así es que vamos a pedirle que nos diga algo. Y así como la vende guapa y si te dice que la vende guapa y cantando. Y si te dice algo así como la vende guapa. Y si te dice algo así como la vende guapa. ¡Gracias! ¡Gracias, un aplauso Guadalajara! ¡Gracias por COVID! ¡Gracias! ¡No me voy a caer! ¡No me voy a caer! ¡De aquí hasta allá, vale! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No me voy a caer! ¡Suscríbete al canal! 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 ConComics Este es una pregunta de Q&A Esta es la oportunidad que tienen que preguntar muchas cosas Entonces, ¿ya saben? Aquí cerca de ustedes, la oportunidad de hacerles las preguntas que ustedes quieran ¿Cuántos fans de Pogo Ratinger están aquí? ¿Pueden decir que es hora de morfing? En el número de tres, uno, dos, tres ¡Es hora de morfing! ¡Uno, dos, tres! ¡Es hora de morfing! ¡Muy bien! Muy bien, así es que... Vamos a las preguntas Ok Aquí tengo una mano Rápida Que quiere hacerte una pregunta, Jason Primero que nada, un agradecimiento Porque su personaje ha marcado, ha sido un ejemplo así para muchas personas que yo conozco Y la pregunta sería ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue su motivación para mantener su personaje alrededor de los años? ¿Cuándonos tanto hype de su interpretación y todo lo que quería hacer? Sí Ok, muy bien No, no, no No, no, no Sí Verde Ok Blanco Rojo Ok Verde ¡Sí! ¡Sí! Los fans son los que gracias a ellos el Green Ranger sigue y continúa y continúa apareciendo en las diferentes series Gracias a todos ustedes por llevarlo Bueno, ahora estamos dando el rol aquí en la... con cómics a ver que vemos Mucho cosplay Hace mucho calor, venimos... vamos por algo para tomar Que hace calor ¡Vivo Pero ya, чем poco soкое ¡Vivo Vivo ¡Vivo Vivo Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo regreso, sí, 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 sí. Ah, vamos, si quieres. Ahí está, después de todo el día estar en chinga, ya estamos descansando un rato, ya es de noche, y pues mañana a ver qué tal otra vez, mañana domingo, con cómics, ya tenemos el... La pulsera para el siguiente día, los dos días, pues nos quedamos aquí, entonces pues vamos a descansar un rato que nos llevamos una putiza. La pulsera para el siguiente día. nunca he hecho nada en un Warcraft así que fue bastante difícil Taranta de Warcraft porque fue el primer trabajo que realizó ella con body paint, con una pintura en el cuerpo además de la armadura fue la primera vez que también trabajaba con Warcraft en Canadá fue por eso que ese fue el más difícil sin duda Para mí, tengo que decir mi Gender Bend Cloud Strife de Kingdom Hearts Final Fantasy y el bus es 6 feet long así que me llevó un tiempo solo por el tamaño y además de todo lo demás obviamente Cloud Strife Cloud Strife de Final Fantasy precisamente por los pros que utilizó por las herramientas que usaron una espada que ustedes conocen es muy grande y que detallarla le costó bastante trabajo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!